Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un gran vídeo. Las eliminaciones se hicieron realidad. Llegó la primera pose de amor oficial de Eni Inakiurek con su novia Tukba Buyukustun. Como sabéis, el famoso actor Eni Inakiurek y su novia Tukba Buyukustun tuvieron una nueva historia de amor el pasado mes de septiembre. Eni Inakiurek compartió por primera vez una foto con su novia Tukba Buyukustun. Comenta sobre el polvo del primer amor de la granja O, Eni Inakiurek compartió una nueva esposa amada con Tukba Buyukustun en las redes sociales en septiembre de 2023. Aún no ha habido ninguna declaración oficial sobre las ardientes acusaciones de amor. La relación de la pareja quedó al descubierto con esta pose en las redes sociales, donde se abrazaron durante sus vacaciones privadas. Tukba Buyukustun, que vive enamorado del corazón más pecador, fue un orador invitado en los últimos meses. Ese día, con todo su corazón, no dejó sola a su novia y compartió su historia con Tukba Buyukustun, diciendo, estoy orgulloso de ti. Eni Inakiurek, quien tiene una hermosa relación, compartió recientemente una serie de fotos de Suecia donde fue de vacaciones a esquiar con su novia y amigos, y su publicación atrajo gran atención en las redes sociales en poco tiempo. La razón fue que entre las fotos que compartió antes no había ninguna foto que sus fans hubieran estado esperando durante meses. El punto en el que el guapo actor compartió que era su primer amor oficial con su novia Tukba Buyukustun vino de quienes vieron esta carta de triunfo, en comentarios como gracias a Dios o en su cintura. Las tomas de amor de Eni Inakiurek y Tukba Buyukustun que se extienden hasta el infinito estarán en mi canal especial para ti. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.